Luego de 131 ediciones, el clásico regio nos ha dejado incontables capítulos de emoción en los que uno se ha convertido en la peor pesadilla del otro. Desde finales, series de liguilla, partidos por el descenso y enfrentamientos en torneos internacionales. Es por ello que uno de los clásicos más pasionales de nuestro país requiere de su propio conteo para rememorar cinco grandes duelos que se quedaron en la memoria de todos los aficionados a los equipos más grandes del norte de México. El 24 de marzo de 1996, Tigres recibía en el Volcán Arrayados en su último esfuerzo por mantener la categoría luego de años y años de crisis. El marco era inmejorable para buscar ese triunfo que les permitiera seguir soñando con mantenerse en primera, un estadio lleno al mediodía en San Nicolás de los Garza. Todo parecía empezar a pedir de boca para los locales, pues apenas al minuto 18, Omar Arellano adelantaba a los dirigidos por Víctor Manuel Bucetich, apoyado en buena parte por un desvío de la defensa rayada. No obstante, las sonrisas duraron exactamente cinco minutos. Eso fue lo que tardó Sergio Verdirame en impactar de zurda un estupendo centro de Raúl Arenes, decretando el empate y provocando que la afición felina comenzara a sudar frío. Lamentablemente para ellos, todo se vino abajo con el segundo tanto, obra de Luis Miguel Salvador, quien con una media vuelta algo machucada, clareó a Robert Dante Siboldi para definir el gol que mandaba el descenso a los Tigres. Los de la Universidad de Nuevo León tuvieron varias opciones de empatar, así como también pudieron recibir el tercero. Pero las redes ya no se movieron y tras la inolvidable frase del histórico Don Robert, Tigres consumó el descenso a la segunda división. Siete años después, las realidades de ambos equipos eran distintas, pues los Tigres eran un club completamente renovado que iría con todo a buscar convertirse en uno de los mejores del país. Mientras que Rayados, poco a poco se metía entre los rivales a vencer. En ese contexto, los dos equipos neo-leoneses se enfrentaron por primera ocasión en una fase de liguilla el 4 de junio de 2003, con un volcán universitario completamente lleno y esperando un triunfo de sus Tigres. Como en el Clásico del 96, Tigres había arrancado muy bien, aunque las opciones llegaban para ambos. No obstante, los felinos se adelantaron, pues Cleber Boas marcó un estupendo zurdazo apenas al minuto 29. Tristemente para ellos, una vez más reaccionó la pandilla. Y al 40, el Guille Franco remató de cabeza un córner e igualó los cartones antes del descanso. Con ese tanto, Monterrey tomó impulso y al volver del vestuario le repitieron la dosis a los felinos, con otro cabezazo del Guille que se fue al fondo con mucho dramatismo y sin que nadie hiciera contacto con él. Franco siguió siendo una pesadilla para la escuadra felina. Y en el tercer gol volvió a demostrar su calidad, arrastrando la pelota de área a área y tocando para que el cabrito arellano marcara el tercer tanto. Tigres estaba ya entregado, y lo último que necesitaba era un error en su defensiva, mismo que sucedió cuando Oscar Daud dejó que Omar Avilán le robara la pelota y marcara el cuarto y último tanto del partido, mismo que dejaba al Monterrey con pie y medio en la semifinal y que unos pocos días más tarde lo confirmaría. Cuatro años más tarde, felinos y rayados se encontraron para la edición número 84 del clásico regiomontano, teniendo una vez más como escenario el volcán universitario en el marco de la fecha 13 del clausura 2007. Como es normal en casa, Tigres salió para buscar acorralar al conjunto blanqueazul, pero una vez más, los rayados aprovecharon una distracción para irse adelante en el marcador, apenas al minuto 32 por medio de Jesús Arellano, verdugo de Tigres por aquellos años. No obstante, el árbitro José Abraham Olira marcó un penal solo tres minutos después, mismo que Jaime Lozano tomó para cobrarlo al centro, en donde Cristian Martínez detuvo. No obstante, el guardameta rayado se adelantó muy claramente antes del cobro, por lo que se repitió para que ahora sí el Jimmy empatara. Pero las emociones de la primera mitad no terminaron ahí, pues Leandro Gracián marcó un golazo al 41, aunque con la clara colaboración del arquero Hernández. Para mala fortuna de los rayados, Abraham Olira todavía tenía bajo la manga una nueva polémica, pues al 43 señaló un inexistente penal de Severo Mesa, mismo que en un solo intento, el Jimmy mandó a guardar para volver a emparejar todo antes del final del primer tiempo. La parte complementaria siguió entregando grandes emociones, con llegadas en ambos marcos, hasta que Walter Erbiti volvió a marcar otro golazo, que otra vez parecía tener colaboración del arquero, pero que igual contaba para adelantar a Monterrey por tercera ocasión en el partido. Justo a la mitad del complemento, Tigres parecía bajar ya los brazos tras la enésima polémica del partido, la expulsión de Fabián Cubero. Pero el loquito García tenía otros planes, pues con un derechazo inatajable, decretó el empate y la extraordinaria reacción de unos tigres, que lograron igualar a pesar de verse abajo en el marcador hasta en tres ocasiones, definiendo un recordado empate a tres, que quedó en las memorias del clásico regio. Viajamos ahora sí a la etapa moderna del clásico, cuando hablar de Tigres y Monterrey es hablar de dos de las escuadras más poderosas de México, por lo que llegaron a enfrentarse en muchas liguillas, una de ellas en los cuartos de final del clausura 2017 a disputarse en el Volcán, tal y como todos los anteriores partidos repasados en este video. Solo transcurrieron 20 minutos para que el campeón defensor de aquel momento encontrara el arco. Tras un gran desborde de Jesús Dueñas, el arquero Hugo González dejó el rebote y André Pierguignac no perdonó, marcando el que hasta ese momento era su segundo tanto en los clásicos. A solo unos segundos de llegar al 45, otra jugada por derecha, esta vez fue definida por el propio Dueñas, decretando el 2 por 0 antes del descanso. Tigres fue amplio dominador durante absolutamente todo el juego, y al minuto 69 prácticamente sentenció el duelo gracias al doblete de Guignac, quien remató de cabeza un gran centro de Javier Aquino. La polémica expulsión de Aldo de Nigris estuvo muy cerca de sentenciar el resultado de la serie, pero José María Basanta apareció en el agregado para marcar un importante gol que prácticamente revivía las esperanzas blanqueazules. Todo el mundo se preparaba ya para el silbatazo final, hasta que Dueñas apareció con un derechazo inatajable y decretaba la goleada más grande en liguillas entre ambos rivales, y que parecía darle a los Tigres el pase a semifinales, mismo que definieron unos días más tarde al ganar en el Gigante de Acero. Seis meses después de aquel enfrentamiento, los dos rivales norteños se encontraron en la estancia definitiva, pues Rayados y Tigres fueron los mejores equipos de la apertura 2017, topándose nada más y nada menos que en la gran final del torneo, un evento histórico que paralizaría el estado. La ida se disputó en el Volcán Universitario, donde el empate a uno dejaba todo para definirse en la vuelta, aunque con grandes posibilidades para los locales, que tendrían todo el apoyo de su hinchada en el Gigante de Acero. Parecía que el fútbol le tenía reservada una fiesta al Monterrey, pues transcurrieron apenas dos minutos para que el BBV a Vancomer explotara con el fantástico gol de Dorland Pavón, que se clavó pegado al poste y que le daba la ventaja global a los de la pandilla. Monterrey tuvo algunas pocas oportunidades de aumentar su ventaja, pero Tigres comenzó a sentarse dentro de la cancha y a la media hora de partido lograron igualar el global gracias a un disparo de Eduardo Vargas, que terminó en el fondo a pesar del ligero desvío de Hugo González. A partir de allí, Rayados murió deportivamente hablando, pues solo pasaron cuatro minutos hasta que Tigres sentenció la final todavía con una hora por disputar. Rafael Carioca metió un centro al área chica, donde Francisco Mesa se levantó y con un remate impecable adelantó a los felinos. En la segunda mitad, los Rayados tuvieron bastantes posibilidades de meter el segundo e igualar el global, pero no hubo ninguna tan clara como la que se presentó al 83. Un discutido penal sobre Benítez fue marcado y Aviles Hurtado tomó la pelota. Este cobró y lo mandó muchos metros desviado, poniendo ahora sí el último clavo al ataúd rayado, pues con esa falla ya no pudieron hacer absolutamente nada para volver. Tigres se coronaba campeón por sexta ocasión en su historia, aunque esta vez lo hacía en casa del Monterrey, su acérrimo rival y cuando parecía tenerlo todo en contra. Seguramente el título que mejor sabor le ha traído a los incomparables. Con el repaso de esta final, terminamos nuestro recorrido por cinco clásicos regios más icónicos según mi apreciación, aunque seguramente para los aficionados de uno u otro equipo habrá muchos más capítulos que merezca la pena recordar. Y seguramente lo haremos en alguna otra ocasión. Por lo que te pido que si este video te gustó, nos regales tu like y lo compartas para que podamos llegar a más gente y nuestra comunidad crezca cada vez más. Y conozca las impactantes anécdotas del baúl del fútbol mexicano.